Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, finalmente Mercedes Benz dice misión cumplida porque su nuevo Mercedes Vision EQXX completa su prometido viaje de una autonomía de mil kilómetros y bueno, como sabemos, el ultra eficiente coche concept eléctrico de la marca automotriz de la estrella demuestra su prometida autonomía, que su prometida autonomía es real luego de recorrer con una sola carga mil ocho kilómetros por carreteras abiertas en Europa y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, antes incluso de que se revelara de manera oficial con el inicio de este año 2022 Mercedes Benz ya presentaba al nuevo Vision EQXX como el automóvil eléctrico capaz de hacer mil kilómetros con una sola carga, un coche nacido como el nuevo vehículo coche halo de la marca automotriz alemana, la mejor demostración de lo que la tecnología y capacidad de Mercedes son capaces de hacer con un coche totalmente eléctrico lo cierto es que la cifra sonaba bastante bien pero como no es lo mismo decirlo que hacerlo ahora, pasado ya unos meses desde su presentación Mercedes Benz demostró que efectivamente este modelo cumple con lo que prometía luego de realizar un largo viaje por buena parte de Europa de mil ocho kilómetros teniendo solo una carga, además el coche eléctrico llegó a su destino con un 15% de capacidad de batería que le habría permitido en teoría hacer otros 140 kilómetros con el objetivo de mostrar que ese eslogan del coche eléctrico de los mil kilómetros es completamente real la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart realizó su viaje por carreteras reales y con tráfico presente de media Europa comenzando con la fábrica de Mercedes Benz en Sindelfinger y cruzando los Alpes Suizos y el norte de Italia hasta llegar a Casis en el sur de Francia un largo viaje que comenzó con condiciones de frío y lluvia y que se desarrolló viajando a velocidades normales por diferentes rutas pasando de los 140 kilómetros en una autopista alemana a velocidades cercanas al límite de velocidad en otras carreteras que recorrió no solamente autopistas sino que también hasta puertos de montaña así el nuevo Vision EQXX llegó a recorrer esos mil ocho kilómetros en unas once horas y treinta y dos minutos registrando un consumo eléctrico récord de tan solo 8,7 kWh por cada 100 kilómetros algo realmente espectacular si se piensa que un EQS tiene como consumo 18,6 kWh por cada 100 kilómetros bueno es por ello en aquello por supuesto no tiene mucho que ver la ultra aerodinámica carrocería de este coche gran turismo totalmente eléctrico que se traduce en un absurdo coeficiente de arrastre de solo 0,17 cd algo nunca antes visto en un coche de carretera pero también en otras tecnologías destinadas a aumentar la eficiencia de este coche como por ejemplo sus neumáticos con baja resistencia a la rodadura desarrollados por la japonesa Bridgestone o los materiales ligeros empleados en la construcción de este coche así como una unidad de potencia eléctrica que tiene como eficiencia el 95% de su entrega desde la batería hacia las ruedas una batería que además es un 50% más compacta y un 30% más ligera que la que se utiliza por ejemplo en un Mercedes modelo EQS pese a poseer la misma capacidad todo esto lo han podido probar ya de primera mano unos pocos miembros de la prensa internacional en una prueba por Nissan por la ciudad francesa Nisa eso quería decir sobre la que también los del medio Car & Driver USA dejaron ya sus propias impresiones sobre este nuevo modelo y bueno y con esto me despido, adiós, comifuera, chao